¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañe de nueva cuenta en este programa que nos permite acercarnos a distintas áreas del quehacer universitario. El día de hoy comenzamos con una nueva serie que nos presenta la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se trata de la serie Enfermería Oncológica. Y en este que es nuestro primer programa lo vamos a dedicar a hablar sobre el panorama general de los padecimientos oncológicos. Hablaremos de las particularidades de esta enfermedad, tanto en niños como en adultos, qué es, qué significa, cómo podemos atenderlas. Y específicamente hablando desde la parte de los profesionales de los enfermeros. Y entonces para esto tenemos el día de hoy a dos invitadas especiales que nos van a hacer favor de platicarnos no solo sus conocimientos, sino su experiencia, larga experiencia. En este término, en primer término, saludo a la licenciada en Enfermería, Emma Ávila García. Bienvenida. Buenos días. Y también con mucho gusto saludo a la maestra en Enfermería, Cecilia Reyes Juárez. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Pues estamos aquí, no es un tema fortuito. La cáncer es una de las primeras causas de muerte, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué es el cáncer? Porque no es una, sino muchas enfermedades. ¿Cómo podemos definirlo? Así es. Pues el cáncer es, como bien dices, muchas enfermedades, un grupo de enfermedades que se caracteriza por un crecimiento indiscriminado de las células. Células que crecen además con una alteración en su morfología. ¿Y que afectan directamente el funcionamiento del cuerpo en general o de un órgano en particular? Inicialmente de un órgano en particular. Por supuesto, este crecimiento indiscriminado provoca algunos fenómenos biológicos que conocemos como metástasis. Y entonces este crecimiento del cáncer, pues afecta finalmente a toda la economía. El daño es mayor. Sí. Si el cáncer es no una, sino muchas enfermedades, entonces ¿qué entendemos como enfermedades oncológicas? Pues precisamente a ese grupo de enfermedades que tiene como característica la capacidad de crecer indiscriminadamente y de propagarse, de distribuirse por todo el cuerpo o en algunos lugares específicos del cuerpo. ¿Por qué el daño es evidente y es una presencia constante cada vez más entre la población? ¿Por qué es importante hablar de estos padecimientos? ¿Por qué se han vuelto un tema de salud pública? ¿Qué es lo que tenemos que saber de estas enfermedades, Emma? Claro. Pues mira, es importante hablar de las enfermedades oncológicas. Primeramente, porque su crecimiento es muy importante a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional. Primeramente. Segundo, porque ese crecimiento que ha tenido tiene mucha relación con los estilos de vida, ¿sí? Por la forma en que vivimos, con el crecimiento de la población, con la edad también, con el envejecimiento de la población. Por otro lado, también tiene una relación o un problema directo porque no las estamos diagnosticando de manera oportuna. Entonces, eso limita el tratamiento y altera de manera muy importante la calidad de vida de las personas. ¿A qué se debe esto? Es muy común que escuchemos que el cáncer se detecta en estadios avanzados. ¿A qué se debe? ¿Por qué no se puede hacer un diagnóstico a tiempo? Y entonces, si no se puede hablar de prevención, sí de detección temprana. Claro. La detección temprana sería la piedra angular para el control de esta enfermedad con un problema de salud pública. Sin embargo, no sucede por muchos factores. ¿Algunos de ellos? Algunos de ellos. Yo creo que uno de los principales es que las personas ciframos la responsabilidad de nuestra salud en terceros. No creo que yo sea responsable de mi salud. Otro factor es las características mismas del sistema de salud en México. Otro factor importante es el hecho de que hay algunas enfermedades que hemos normalizado. Es normal que tengamos gastritis, es normal que tengamos colitis, es normal que, no sé, que la dismenorrea duela, perdón, que el ciclo menstrual duela y se produzca dismenorrea. Entonces, en esa normalización de algunas enfermedades, pues se van enmascarando algunos procesos oncológicos que solo cuando ya son muy graves empiezan a dar otros síntomas y entonces la enfermedad ya está avanzada. Es decir, no le damos la atención que merece. Cecilia, si no podemos hablar de prevención, aunque sí tendríamos que cambiar nuestro estado de vida, nuestros hábitos cotidianos, ¿existe una antesala que pueda decirnos que estamos justamente en un lugar previo para que el cáncer aparezca? Sí, por ejemplo, aquí tendríamos que hablar hasta de los estilos de vida. Es algo de lo que hemos estado ahondando mucho. Los estilos de vida que actualmente tenemos en nuestra sociedad podría ser uno de los factores en los que podemos prevenir esa parte de la antesala, como decíamos, la antesala del cáncer, la prevención respecto a vacunas, atención primaria y también yo creo que la formación de profesionales capacitados en el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a hablar más adelante de la profesionalización, pero para terminar este bloque me gustaría que habláramos justamente de esto, de qué estados, de qué prácticas debemos modificar o ayudarían a disminuir estas cifras que están en crecimiento absoluto. ¿Qué debemos hacer? Dime. Yo considero que son tres factores fundamentales. La alimentación, luchar contra el sedentarismo y trabajar obviamente con la obesidad. La obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el alcoholismo son cinco factores primordiales que, bueno, pues son complicados de controlar, pero que la población debe participar en ello para disminuir este índice de cáncer. Que parecen no tan complicados. Debemos empezar a utilizarlos, es así, digamos, con poco a poco y entonces empezar las edades cada vez más tempranas para que se conviertan justo en eso, en un hábito. Pues vamos a regresar para hablar más sobre este tema, sobre este panorama general de los padecimientos oncológicos y los invito a ver para empezar esta cápsula sobre este tema. El término cáncer engloba a un grupo de más de 100 diferentes tipos de la enfermedad que tiene como característica principal el rápido y desordenado crecimiento de células anormales. En la mayoría de los casos, se trata de padecimientos crónico-degenerativos. Por lo tanto, sus incidencias y tasas de mortalidad tienden a incrementarse con la edad. Asimismo, se han identificado tipos de cáncer más comunes en mujeres que en hombres y viceversa, así como otros exclusivos por sexo. La especialidad de oncología tiene por objeto de estudio el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tumorales de una manera global, aplicando todos los medios, diagnósticos y, posteriormente, los tratamientos, quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia adecuados a cada patología. También se ocupa del tratamiento paliativo para pacientes con enfermedades tumorales avanzadas. En los últimos años, se ha incrementado el número de casos no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, lo cual convierte al cáncer en un problema de salud pública, representando una de las primeras causas de muerte en la población. Entre los tipos de cáncer más comunes podemos encontrar cáncer pulmonar, cáncer hepático, cáncer colorectal, cáncer gástrico y de mama, según datos de la Organización Mundial de la Salud en 2017. La mayoría de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que disminuye las posibilidades de tratamiento y recuperación de la salud y, con ello, un deterioro significativo de la calidad de vida. El cáncer, ya lo decíamos, es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, pero ¿qué ocurre cuando la separamos? Es decir, no estamos hablando de las mismas enfermedades o de las mismas repercusiones cuando estamos hablando de niños y cuando estamos hablando de adultos. Y justamente de eso quisiera que nos platicaran. ¿Cuáles son los padecimientos oncológicos más frecuentes? Empecemos en edades tempranas, en los niños. ¿Qué es lo que ocurre con este grupo de la población? Sí, claro. Bueno, para este aspecto tenemos que las cifras para países en vías de desarrollo, en este caso para México específicamente, para los niños de 1 a 14 años, los padecimientos más comunes van a ser aproximadamente en un 55% las leucemias. De estas leucemias, la más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, en un aproximadamente 84%. ¿Cuáles son los tipos de leucemia? Solo para que nos amplíes un poquito el panorama, si es que no es muy complicado. Bueno, las leucemias, de acuerdo al tipo de células que están afectadas, vamos a encontrar hasta de cuatro tipos. Ok. Las leucemias linfoblásticas, mieloblásticas, bueno, son básicamente las de estirpe mieloide y las de estirpe linfoide. Las linfoblásticas son agudas y crónicas, y las mieloides generalmente son agudas. En el niño, las que más proliferan son las linfoblásticas agudas. Y nos dices que es, ibas a tenerla primero. Bueno, y también estábamos hablando de esta parte de las leucemias en los menores de 14 años. También se encuentran en un 10% los tumores del sistema nervioso central, y también en un otro 10% los linfomas, para los niños menores de 14 años. Para los mayores de, posterior a esto, también se podrían encontrar retinoblastomas y osteosarcomas, que son ya padecimientos específicos, bueno, de cáncer. Y para los mayores de 14 años, cambia un poquito el panorama, y sería primero, en este caso, los padecimientos como los linfomas, los osteosarcomas. Tiene que ver mucho esta parte de la padección de los osteosarcomas, porque los osteosarcomas, bueno, va a ser un tumor en hueso, y en la parte de la adolescencia, en la edad de 14 años, el paciente ya está en esa parte del crecimiento, es cuando se va a detectar. Entonces, es por eso que pueden aparecer en esta etapa. Una ventaja de este grupo, de la población, es que se detecta a tiempo o en edades tempranas. ¿A qué se debe? Bueno, en esta parte sí tenemos un poco de controversia respecto a esto. Algunos autores nos mencionan que se tardan en detectarse en los niños. En otros, por ejemplo, Rivera Luna, nos dice que los pacientes pediátricos se llegan a tardar en la detección oportuna, ¿por qué? Porque como los pacientes pediátricos, los síntomas, signos y síntomas que van a estar manifestando, pareciera ser que son parte como del crecimiento y desarrollo del niño. Esto es, si el niño, aparte de que el niño en etapas tempranas no te puede decir que le duele cierta parte del cuerpo, entonces tú no vas a poderlo, como padre o como madre, no lo vas a poder identificar específicamente. En ocasiones, eso es lo que pasa. Entonces, hasta que no te dan manifestaciones muy específicas de la enfermedad, es cuando vas a poder darte cuenta o se van a dar cuenta en los médicos la atención de que el paciente ya tiene síntomas, signos y síntomas de un cáncer específico. Y que ya está ahí presente. Y que ya está ahí presente. Cecilia, Emma, perdón, ¿qué ocurre con los adultos? Aquí generalmente se detecta edades, ya lo decíamos, no edades, en estados más avanzados. En etapas avanzadas, sí. Lamentablemente, más del 80% de los cánceres en el adulto se detectan en estadios 3 y 4. Estos son tumores ya grandes y la mayoría de ellos ya metastásicos. ¿Cuáles son estas enfermedades más comunes? Exactamente. Las más comunes, bueno, pues el cáncer de mamá, por mucho, ocupa el 29.5% de las enfermedades en la mujer, seguidas del 18% para las enfermedades del aparato genital, perdón, predominando de manera muy significativa el cérvico uterino. Y el 13% en la mujer para enfermedades del tracto digestivo, con un predomino importante en colon. Para los hombres es un comportamiento evidentemente diferente. Las primeras son los cánceres de colon y recto, sí, es altamente frecuente en el hombre, seguido de las enfermedades genitales también en el sentido de la próstata. La próstata es el segundo tipo de cáncer más frecuente en el varón y, por último, pues los linfomas, las enfermedades del sistema hematológico en los varones. ¿Esto ha sido así siempre o son enfermedades que se han ido modificando los porcentajes cuando pasa el tiempo? Porque ya lo decíamos, también tiene que ver con estilos de vida. ¿O son una constante? En el caso de la mujer, ha prevalecido. Ha prevalecido este orden de tipos de enfermedades. En el caso del varón ha venido un cambio de cierto tipo. Por ejemplo, antes teníamos en primeros lugares el cáncer de pulmón. Hoy día sigue siendo una de las primeras cánceres de muerte, pero no tantos índices de enfermedad. O sea, enferman menos, pero la mayoría de los que se enferman mueren. En el caso del cáncer de colon, pues este viene en un incremento impresionante. Impresionante producto del tipo de alimentación, fundamentalmente. Nos decías, durante la pausa, justamente de estos contenidos que tienen tanto el alcohol como el tabaquismo, que ya lo mencionabas al principio. ¿Qué sucede con estos componentes? Bueno, tanto el alcohol como el tabaco son productos químicos carcinógenos. Es bien sabido. Principalmente el tabaco. Y el tabaco tiene relación con un número muy importante de cánceres. A veces creemos que solamente con el pulmonar o con el de boca o con el de las vías aéreas. Pero no. Tiene también una relación, por ejemplo, con el cáncer de mamá. Tiene una relación directa. Puesto que las sustancias químicas que contiene son promotores, perdón, son iniciadores y son promotores del cáncer. Entonces, el que una persona fume una cantidad significativa o pequeña durante un tiempo prolongado, pues es un factor de riesgo. El que haya dejado de fumar, por supuesto, le ayuda. Pero el daño de haber fumado ya está dictado. Ahí están las razones por las que es importante modificar y pensar nuestros hábitos de vida. Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre estos padecimientos oncológicos y sus frecuencias. Volvemos. El cáncer a nivel mundial representa un problema de salud pública. ¿Esto por qué razón? Porque lamentablemente afecta a una gran cantidad de población, sobre todo en una edad productiva. Además de que el cáncer o los tratamientos para el cáncer son bastante costosos, tanto para las instituciones como para el propio paciente y sus familiares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica el cáncer va a representar la tercera causa de muerte. Lamentablemente se estima que del año 2012 al 2030 aproximadamente esta patología va a aumentar de hasta un 50%. Considerando que en este momento se tiene una incidencia aproximada de 14 millones, el aumento sería para el 2030 de aproximadamente 21 millones. Además de que la mortalidad va a aumentar hasta en un 60%. El cáncer puede presentarse en cualquier grupo de edad, sin embargo, se ha identificado que los cánceres que afectan a la población infantil o adolescente son principalmente los cánceres en órganos hematopoyóticos, principalmente leucemia, seguido de tumores cerebrales y en tercer lugar los cánceres de hueso y cartílago articular. A diferencia de los adultos mayores, los cánceres que con mayor frecuencia por grupo de edad se van a presentar son de una edad aproximada de 18 a 29 años de edad. Tenemos como principales causas algunos cánceres como leucemias y linfomas, cánceres de testículo o de ovario y cáncer sobre todo de órganos gastrointestinales. La mejor manera de prevenir esta situación es a través de una adecuada orientación de las políticas públicas. Esto sobre todo orientado a la prevención y diagnóstico precoz que a la larga puedan ayudar a disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer. Ya hablábamos de las enfermedades más frecuentes tanto en niños como en adultos y bueno también hay diferencias entre edades, entre géneros. ¿Por qué no nos hablan justamente de estos, de las diferencias de la detección de cáncer en estos distintos grupos? Emma. Gracias. Bueno, pues una diferencia muy significativa del cáncer en el adulto versus el cáncer en el niño, pues es precisamente el origen. El cáncer tiene un factor hereditario per se, pero en el adulto este factor hereditario ya no es tan importante. Ya no es determinante. Ya no es tan determinante, efectivamente. ¿Cuáles otros factores se suman al factor hereditario? Pues el factor de estilo de vida, decíamos ya el tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación, el sedentarismo y también alguna exposición a sustancias que también pueden actuar como cancerígenos. Por ejemplo, en el caso de las leucemias, la exposición al benzeno es casi causa de cáncer. Entonces, el benzeno, el asbesto, el plomo, el níquel, ya los adultos entran a las industrias y se exponen a otro tipo de... Estás en contacto directo con este tipo de material. De sustancias, así es. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Se habla mucho del cáncer de piel, por ejemplo, y es el sol, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ocurre en ese ámbito? Bueno, en el caso específico de cáncer de piel, no es tanto las sustancias del entorno, es la exposición al sol. Sí, la exposición directa al sol. La forma, el tiempo. El tiempo, sí, la radiación UV, es el tiempo, las horas y la no protección. A veces creemos que el protector solar es sólo para cuando voy a la playa, y no, la verdad es que el protector solar debería sumarse a una de nuestros artículos cotidianos para ponernos en la piel, ¿sí? Y esta parte de exponernos, pues, en horas muy tempranas o en horas después de las 3, 4 de la tarde, porque en las horas intermedias, pues, los rayos UV son más dañinos. Este es un hábito que debemos incluir en la vida cotidiana de los niños. ¿Qué ocurre con los niños en cuanto a estas diferencias? Bueno, en los niños, muchas de las ocasiones se da por una desorganización de los cromosomas, esto es, en la parte hereditaria, padres a hijos. Así es, y que las células cancerígenas van a ser de origen de tipo germinal. Esa es una gran diferencia de los adultos. Eso es respecto al origen. Respecto, por ejemplo, a la detección, ya lo decíamos anteriormente, muchas veces está subidentificado el cáncer. El creer que un niño tiene una cefalea y que el niño no te manifiesta como tal la cefalea, bueno, te van a decir dentro de, cuando lo llevan a consulta, es parte de que está creciendo. Hasta que no te dan síntomas específicos, como que el niño empieza a convulsionar y le hacen, le realizan pruebas específicas, es cuando van a decir, ah, no, no era una cefalea ocasional, es que tiene un tumor, ¿no? Por ejemplo, eso es respecto a la detección. También respecto al tratamiento, el tratamiento en los niños va a ser, puede ser incluso hasta más agresivo, puede ser más agresivo. ¿En los niños que en los adultos? En los niños, en los niños es más agresivo y en corto tiempo. Pero esto tiene que ver también en que a nivel celular, el niño, como ya habíamos dicho, está en un crecimiento y desarrollo constante. Entonces, esto le va a permitir a él también recibir este tipo de tratamientos, pero su recuperación va a ser mayor. Incluso también... Todo es más rápido en los niños. Todo es más rápido en los niños. Y respecto a la sobrevida, también... ¿Qué es la sobrevida? Lo que el niño se espera después de la enfermedad... De que se detecte. De que se detecte, que el niño, bueno, pues, tenga la esperanza de vida, ¿no? Entonces, también en los niños los olvida, se espera que sea mayor, a diferencia del adulto. Pero decíamos, porque en el adulto, bueno, el adulto ya a cierta edad ya tienes, aunado al padecimiento oncológico, tienes otros problemas de salud. En el niño probablemente nada más sea ese problema, y eso es lo que le va a permitir tener una mayor esperanza de vida. Te cuesta un tema importante de la esperanza. Ahí vas a decir algo más. Sí, nada más quería decir, como dato complementario, que a nivel mundial se detectan cada... Un caso cada tres minutos de cáncer. ¿Y qué de estos se curan, se atienden a tiempo, se detienen? Eso es importante decirlo, porque esta parte de que se curan o se detectan a tiempo, muchas veces, dado que la esperanza de vida en México ha aumentado, anteriormente no se detectaban, no se llegaban a detectar estos casos de cáncer en el niño. ¿Por qué? Porque los niños morían a edades muy tempranas. Afortunadamente, como el panorama epidemiológico se ha modificado, pues los niños ya se han... Antes morían, a lo mejor hasta antes del año, morían los niños. ¿Existe alguna edad que sea como muy repetitiva en cuanto a que se detecten cualquier tipo de cáncer? Ya decías, los de cáncer, los leucémicos son los más comunes. ¿Existe alguna edad específica? No, como tal, nada más como lo veíamos, tenemos... Porque cuando hablamos de pediatría, hablamos de grandes grupos. Podemos decir pediatría de uno a 18 años, a menos de 18 años, pero no es verdad, porque dentro de cada etapa pediátrica tenemos pacientes desde neonatos, lactantes, preescolares, escolares, adolescentes. Entonces, tendríamos que ir identificando dentro de cada grupo cómo aparecen las enfermedades, pero en general por eso se manejan en estos rangos. Los hábitos de vida en los adultos, la cuestión genética en los más chiquitos, mucho que hacer, mucho que aprender sobre estas enfermedades. Los invito a que veamos... Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Recuerda que ponemos a su disposición tanto números telefónicos, redes sociales y también nuestra página en Internet para que nos haga saber sus comentarios. Seguramente está muy interesado en este tema de enfermería oncológica y en este nuestro primer programa que estamos hablando sobre el panorama de los padecimientos de cáncer en los distintos grupos de la población infantil. Haga este programa junto con nosotros. No se vaya, volvemos después de la pausa aquí a Mirador Universitario. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Mirador Universitario. Seguimos hablando el día de hoy sobre enfermería oncológica. Están con nosotros las especialistas Emma Ávila García y Cecilia Reyes Juárez. Y recuerde que lo invitamos a hacer junto con nosotros este programa. Y para ello ponemos a su disposición números telefónicos, redes sociales y también nuestra página en Internet para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios sobre este y sobre otros temas. Hemos hablado de las etapas previas, de qué significa, qué son las enfermedades oncológicas, cómo se detectan, qué sucede tanto en los niños como en los adultos. Y algo que no podemos evitar porque viene con estas enfermedades es el impacto. ¿Qué impacto, qué tipo de impactos tienen en la población en estos dos grupos? ¿Empezamos por los niños? Sí, claro que sí. Bueno, de acuerdo a datos del CENCIE, hasta el 2014, el 59% de nuestra población que se atendía a población infantil en el Distrito Federal es foránea. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que el paciente y su familia tenga que venir de su lugar de origen a la atención aquí a los centros hospitalarios especializados. Implican los costos, implica que el padre o la madre, el cuidador primario, deje el trabajo, deje a la familia para poder llegar con su paciente en la atención. También hay cifras en las que... Nos decías, las cifras las da el CENCIE, ¿qué es? El CENCIE, el Centro Nacional de Salud en la Atención del Adolescente y el Infante. Bueno, también nos dicen que dentro de las familias hay una desorganización porque muchas veces los hermanos, puede existir drogadicción, deserción escolar, embarazos tempranos, incluso hay hasta divorcios de los padres. A causa de la... De la atención porque, pues obviamente se tiene que abandonar a la familia, uno de los cuidadores tiene que venir aquí a la Ciudad de México a que se le dé la atención. Se modifican los jóvenes. Exactamente. Culturalmente también va a afectar porque si estamos hablando que la mayoría de la población que se está atendiendo aquí en el Distrito Federal viene del interior de la República, van a tener otros estilos de vida. Cuando ya ingresas a un hospital son estilos de vida. Y más tomando en cuenta esto, que son muchos los pacientes que vienen de distintos lugares de la República Mexicana. Esto en cuanto a la familia, en cuanto a los roles, ¿qué sucede con el niño? ¿Qué sucede con el niño? Bueno, pues el niño aquí afortunadamente con el niño es muy noble este aspecto porque el niño se va a adaptar aquí al ambiente hospitalario siempre y cuando esté en contacto, pues obviamente con el cuidador primario. Porque si no se tiene, va a tardar un poquito en adaptarse, pero por mi experiencia siempre se va a adaptar la atención. Se vuelve el consentido. Y entonces, ¿sí lo toma de manera distinta una enfermedad como esta un niño a un adulto? Sí, 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 sí. 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 Emma. Uno de los impactos más fuertes en el adulto es el impacto emocional. La sociedad sigue equiparando cáncer igual a muerte. Sí. Sí. Entonces, cuando la persona se encuentra ante el diagnóstico, incluso hasta la sospecha de cáncer, pues siente la muerte cercana. Entonces, eso representa un desequilibrio en sus emociones, en sus relaciones inclusive. Es diferente en el niño, la persona enferma de cáncer adulta y la persona enferma de cáncer niño es diferente. El adulto tiene una experiencia que le dice cáncer igual a muerte y tiene unos apejos. Mi familia, mi carrera, mi hijo, mi esposo, el niño no. ¿Un niño en qué piensa? En qué es natural, tal vez. No sé si me podría ayudar, pero me parece que para el niño... En una experiencia nueva. Claro. Está enfermo y, bueno, pues me tocó enfermar de esto. Me están cuidando. Claro. Los niños hasta consuelan a los padres. Y como te decíamos, es la parte de la adaptación. El niño se va a adaptar mucho más rápido a la enfermedad porque él lo va a ver como parte de lo que está viviendo, como decía la licenciada Emma. Él no tiene esos apegos, ¿no? Él no va a ver como la muerte todavía a partir de los siete años es cuando empieza a darse cuenta de él realmente. Ser conciencia de algunas cosas. Pero antes de esa edad no va a tener conciencia de esta parte. Entonces para él va a ser una enfermedad que está viviendo con... va de la mano con él, ¿no? Mucho que aprender de estos enfermos. ¿Cuáles son esos otros impactos que afectan de manera directa a los enfermos de cáncer adultos? Pues el impacto socioeconómico. El impacto socioeconómico es fundamental. O sea, son adultos en edad productiva que están enfermando y dejan de trabajar. Requieren de un cuidador primario. Ese cuidador primario muchas veces también deja de trabajar. Pero además el sector salud requiere de una fuerte inversión para tratar de curar, curar algunos, cuáles son los casos tempranos. Pero ya decíamos que el 80% se están detectando en estadios avanzados. Entonces vamos a tratar de controlar la enfermedad, a mantenerla en control y a prolongar la vida un poquito. Y cuando hablo de prolongar un poco la vida, estaríamos hablando entonces de la calidad de vida. No solo hay que prolongar la vida, sino hay que prolongar la vida en calidad. Y todo eso requiere de una inversión en infraestructura, en tecnología, en recurso humano, en medicamento, en medicamento para curar el cáncer, son medicamento de un costo significativo. En fin, el impacto socioeconómico es muy grande. Es el, digamos, el principal detonador. Cuando hablamos, lo han mencionado en los bloques anteriores, calidad de vida y esperanza de vida. ¿Cómo se vive cada uno de estos en estos grupos, tanto en el infantil empezamos? La calidad de vida afortunadamente ha cambiado en nuestros pacientes. Ya con todos los avances que se tienen en los tratamientos y la tecnología, creo que el hecho de que tu paciente se cure de cáncer, podría decir, su calidad de vida ya es buena. Anteriormente no era como tal, se quedan muchas secuelas. Afortunadamente en estos momentos ya podríamos decir que la calidad de vida es buena. Y la otra pregunta. Esperanza de vida. La esperanza de vida también ha aumentado. Como te comentaba, anteriormente eran casos porque podían morir de otras cosas, de infecciones, de algunos otros padecimientos. Y actualmente, porque los tratamientos han evolucionado, han avanzado, la esperanza de vida sí aumenta. Respecto a las leucemias, estamos entre un 80 y un 90% de que se pueden sobrevivir. Que se dicen pruebas superar. Pruebas superar. Así es, un 80%. ¿Por qué es importante hacer la diferencia entre calidad y esperanza de vida? Bueno, es que la esperanza de vida es el tiempo de, la cantidad de años que tenemos todos nosotros al nacer. La calidad de vida es un concepto individual. No es lo mismo la calidad de vida para ti, Rosa, que la calidad de vida para mí. Y cuando hablamos de calidad de vida para la persona enferma de cáncer, ella tiene que marcarnos qué es calidad para ella. La calidad de vida debe incrementar y sí, mucho ayudan los medicamentos adyuvantes de la quimioterapia, mucho ayudan las tecnologías, la cirugía que cada vez es menos mutilante, claro que ayuda. Pero ¿de qué depende? Pues del proceso de aceptación que tenga la persona para aprender a vivir con cáncer a lo largo de un periodo de vida grande. Se dice que los sobrevivientes de cáncer son aquellas personas que han concluido con el tratamiento de cáncer y ya es un sobreviviente al cáncer. Pero estadísticamente, quien sobrevive por arriba de los cinco años libre de la enfermedad, seguramente podrá vivir 10 o 15 más. Si la enfermedad regresa antes de los cinco años, pues sus posibilidades de vivir más de 10 pues se ven cada vez más afectadas. Es decir, un poco paso a pasito, pero tener muy claro que ya siempre debes estar. Pero no solamente los enfermos, esto es importante decirlo, siempre es importante hacernos chequeos periódicos, tanto la gente que ya tuvo este tipo de experiencias negativas, tanto como las personas sanas. Me gustaría agregar algo. El tiempo que puedas vivir libre de la enfermedad, tienes que vivirlo también con estos hábitos modificados. O sea, no se vale dejar de fumar mientras te tratas de cáncer. Si dejas de fumar, hay que dejar de fumar para siempre, porque seguir fumando después del tratamiento puede provocar que la enfermedad regrese. Hacer ejercicio. Si bajaste de peso, que seguramente sí, durante el tratamiento, tienes que mantenerte en el peso ideal aún después del tratamiento. Está bien comprobado en cáncer de mamá que la obesidad y el sedentarismo favorece la recaída. Entonces, cuando hacemos cambios de estilo de vida, tienen que ser primero en salud. Sí, claro. Si ya enfermaste durante el tratamiento y prolongar estos hábitos a lo largo de la vida, los tres, los cinco, los siete, los 25 años que vayas a sobrevivir. La circunstancia es un factor determinante para estar bien y para estar sanos. Hablábamos también de los impactos y los invito a que veamos la siguiente cápsula que nos habla justamente sobre estas alteraciones en el modo de vida. Volvemos. Empezó con un chipote. Fuimos a varios médicos. Varios médicos no nos supieron decir qué era. Fue una semana de estudios que no sabían que tenía, hasta que nos dijeron que era cáncer, que era linfoma. Y ya fue ahí donde ya no tuvimos qué hacer. Él se vino abajo. Bajó, no sé, como 10 kilos en una semana. Fue impresionante el cambio. Nos movió la vida a los dos y a su familia. Y pues lo que sabíamos del cáncer es que es muerte, ¿no? Entonces no sabíamos realmente qué es lo que seguía. Nos costó mucho trabajo. Estuvimos corriendo para todos lados hasta que lo aceptaron en el siglo XXI. Y fue ahí cuando nos explicaron que tenían que hacer quimios. Y pues ya empezó un tratamiento casi de 8 o 9 meses. Se vuelven muy de malas. Se ponen muy de malas. Y quieren todo. Y luego no quieren nada. Así de cómprame esto y ya no quiero nada. Entonces sí se vinieron como los gastos. Aparte se tenía que inyectar cosas. Y buscar una jeringa que le gustara. Porque no todas las jeringas le gustaban. Andar comprando varias cosas. Y sí, los gastos cayeron sobre mí. Estamos tan acostumbrados a estar en nuestro espacio. El cambiar a casa de sus papás. Pues él se estaba cómodo. Pero pues yo no. Entonces eso fue un motivo de muchas discusiones. El miedo de no lastimarlo. El que no sabía qué le pasaba. No se sabía expresar. Entonces nos afectó bastante como pareja. Lo económico también nos traía broncas. Sí nos ha fortalecido bastante. Pero creo que todavía no rompemos el miedo de la enfermedad. Porque su enfermedad son sudoraciones. Empezó con sudoraciones nocturnas. Entonces cada vez que suda es ponernos tensos. Y nos asustamos bastante. Pero también nos ha fortalecido más. Estamos más unidos. Creo que se necesita mucha paciencia. Mucho amor hacia la persona. Y a partir de que Arturo se enfermó. Y yo veo en la calle cualquier persona con una bolita. Así me dan ganas de decirle. Por favor atiéndete. No lo dejes pasar. Ve al médico para ver que no es nada grave. Muchas veces dejamos las enfermedades o los síntomas que tenemos para después. Porque creemos que todo se nos va a pasar. Pero no es así. Pues la detección de estos padecimientos ocasiona ya veíamos impacto a distintos niveles. Tanto el personal, el familiar, el económico, el social, el psicológico. Y todo este tratamiento no se puede pensar sin la participación de los profesionales de la salud. ¿Cuáles son esos recursos humanos de enfermería para el cuidado de los pacientes oncológicos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significan? ¿Tienen una tarea importantísima? Por supuesto. Bueno, primeramente hay que decir que debido al impacto que tiene la enfermedad por sí misma y el tratamiento de la enfermedad, pues la persona se ve afectada en su totalidad. En el aspecto físico, emocional, social, económico, cultural. Es decir, si una persona tiene un cáncer de colon, no solo se afecta la eliminación intestinal, sino también la ingesta, la capacidad de movimiento, la capacidad para descansar, la relación interpersonal y todo en su conjunto. Entonces, los especialistas o los profesionales de enfermería que atienden a las personas con cáncer deben ser eso, profesionales en enfermeros formados a nivel universitario con una buena capacitación en enfermería oncológica, para que puedan tener la capacidad de visualizar todos esos aspectos que se alteran, además de saber dar tratamientos tan específicos, que tienen situaciones de cuidado tan detalladas como este medicamento no se agita, porque si se agita, pierde su capacidad de tratamiento. O este medicamento se tiene que dar en combinación con este otro para proteger a la célula. O este medicamento provoca mucho más cantidad de náusea, por lo tanto la persona tiene que ser premedicada, no con cualquier inhibidor de la náusea, sino con otro fármaco que es mucho más específico. Entonces, pues los profesionales de enfermería deben estar bien capacitados y para eso el Instituto Nacional de Cancerología pues ha tenido ya una historia y se egresaron 27 generaciones de especialistas en oncología, enfermeras a nivel de post técnico, pero con el crecimiento que ha tenido la enfermería, pues también hoy día ya no formamos a nivel post técnico, estamos formados a nivel de posgrado. Ya tenemos nueve generaciones que es aproximadamente 108 egresados a nivel de posgrado y 327, 350 a nivel de post técnico. ¿Qué significan todas estas cifras a nivel práctico? Nada, nada. Son, te gustan 400, 500 enfermeras especialistas para todo el país, para los millones y millones de personas que son diagnosticadas y atendidas. Creo que la falta de enfermeros especialistas es significativa, ¿sí? Estaríamos hablando de que son estos en todo el país, entre 30 no nos corresponde ni de a 10 por estado, sin considerar que hay estados que ni siquiera tienen una enfermera especialista. Cecilia, ¿qué hacer con este panorama? ¿Qué podemos decir de este panorama? Bueno, solamente me gustaría agregar una parte específicamente de la pediatría, para la atención de enfermería del paciente oncológico pediatra. En México, lamentablemente, no tenemos especialistas, especialistas en enfermería oncológica pediátrica. Solamente se tiene la referencia de la Universidad Pontificia de la Católica de Chile, se tiene la especialidad como tal el posgrado, pero en México no tenemos. En este caso, entonces, bueno, pues lo que se hace en la atención del paciente pediátrico con problemas oncológicos, las que lo van a tener son las enfermeras pediatras, obviamente capacitadas con el personal o con los médicos oncólogos, y se le van a dar esa atención específica de pediatría aunado a la oncología. ¿Qué podemos hacer con este panorama? Lo que necesitamos hacer es aumentar, bueno, pues obviamente las cifras de la gente que se va a formar en estas especialidades, y no solamente creo que concentrarnos a nivel Ciudad de México, porque muchas veces estos egresados, bueno, son de aquí de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, con sede en el INCAN, pero a nivel nacional, así es, entonces lo que tendríamos que hacer es eso, formar recursos humanos, pero en diferentes estados, para que con ello, bueno, pues nos ayudemos a ampliar el número de egresados. Pues ahí está un pendiente importante, no solamente para el sector salud, sino para el sector educativo. Emma, ¿por qué es importante hacer la diferencia entre profesionales de la salud que siempre han existido, en particularmente en enfermería? ¿Por qué es tan importante hacer esta especialización de la que ya nos hablabas, en cuanto a estas generaciones que ya están ahí participando, en cuanto al cuidado oncológico? Bueno, yo creo que una diferencia significativa es la especificidad del tratamiento. Yo siempre les digo a los alumnos que ellos tienen que formarse en una circunstancia vivalente. Vivalente, porque al especialista lo ubicamos en el tercer nivel. Por lo tanto, la enfermera especialista tiene que conocer todo de cáncer, qué es lo más grave, cómo se trata, toda la tecnología, cómo funciona un teratrón, cómo funciona un blanco molecular, cómo funciona un citostático, cómo se controla una náusea, cómo se hace una cirugía radical y cómo se hace una cirugía conservadora. Pero más que cómo se hace, cómo se cuida a la persona, a quien se le hace una cirugía radical y a quien se le hace una cirugía conservadora. Pero además, el concepto de cáncer. O sea, el crecimiento que tenemos en cáncer, es muy difícil que lo detengamos. Vamos a seguir teniendo casos de cáncer. Entonces, tenemos que apuntar a detectarlo oportunamente. Entonces, el especialista tiene que tener una visión, sí, de punta de tecnología en el tratamiento, pero también de cómo educar a la población. Tenemos que ubicar enfermeras especialistas en los primeros niveles de atención. Que vean una lesión en la mama y digan, esta hay que estudiarla hasta descartar que no sea cáncer. Sí, porque no siempre necesariamente termina en cáncer. Lo importante es justo eso, detectarlo a tiempo para saber qué es o qué no es. Claro. Vamos a seguir hablando al volver de esta cápsula sobre los retos de la enfermería en este tipo de enfermedades oncológicas, porque nos queda mucho en la cabeza de que una cosa es los que saben y otra cosa es lo que se vive. Entonces, cómo poner sobre la misma línea estas dos formas de vivir las enfermedades oncológicas. Así que vamos a ver esta cápsula que nos habla sobre los retos de la enfermería para los cuidados en pacientes oncológicos. Las bases científicas y los cuidados en cuanto al paciente que tenemos son muy buenos, son muy fuertes, tenemos bases científicas muy fuertes en la carrera. La situación, no el problema, es cuando ingresas a un hospital de tercer nivel y te encuentras en una patología donde es una subespecialidad, en este caso el cáncer como tal. Te das cuenta que tienes muy buenas bases en la carrera, pero cuando te enfrentas a una patología oncológica, te das cuenta que tienes que iniciar de nuevo todo. Tienes que aprender de la patología y no solamente de la patología, sino del tratamiento que se le está dando al paciente. Específicamente en el paciente oncológico, nos damos cuenta que tienes tres grandes vertientes para su tratamiento. Cirugía, oncológica, quimioterapia antineoplásica y radioterapia. Y cada una de ellas, específicamente cada de ellas, tiene una línea de tratamiento. Tenemos complicaciones, tenemos efectos secundarios. En cuanto a la patología, sin dejar a un lado el paciente, todas las dudas que tiene el paciente. Nosotros tenemos que salir preparados para poderle dar esa orientación al paciente de los cuidados que debe de tener, lo que tiene que cuidar en cuanto a su modo de vida. Y también tener el conocimiento del tratamiento que le estamos dando al paciente para poder darle una orientación, darle dos situaciones muy principalmente. El cuidado en cuanto al tratamiento que está recibiendo en ese momento el paciente y aclararle todas las dudas que tiene el paciente en cuanto a su tratamiento y las complicaciones que puede tener o los efectos secundarios que puede tener. La carrera como tal nos abarca un poco, muy poco en cuanto al padecimiento oncológico. Desgraciadamente no hay mucho tiempo para abarcarlo. La Universidad Nacional Autónoma de México maneja el posgrado en la enfermería oncológica donde ahí nos empapa todo. Pero de primera instancia la situación en cuanto a nosotros que salimos como estudiantes de posgrado es ver la forma de que se amplíen los conocimientos en oncología. El que nosotros nos podamos adaptar a un instituto que es de tercer nivel, como en este caso el Instituto Nacional de Cancerología, y llegar con conocimientos más fuertes específicamente en el tratamiento oncológico. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en el instituto es que nosotros por ser instituto nos enfocamos un poquito más al tratamiento oncológico, al diagnóstico. Los pacientes ya llegan ingresados con un diagnóstico. El problema con esa situación es que dejamos a un lado la prevención. Yo siento que la prevención, más allá de llevarlo a un primer nivel, un segundo nivel, también nosotros como tercer nivel tenemos la obligación de dar una prevención en cuanto al padecimiento oncológico. Más porque la mayoría o una gran parte de nuestros pacientes sufren de alguna alteración genética que nos da preámbulo al cáncer. Quiere decir que algún familiar probablemente puede llegar a desarrollar esta patología. Nosotros como enfermeros no solamente encajonarnos al paciente, su patología y su tratamiento, ir más allá, ir educando a la sociedad para que ellos mismos se puedan prevenir, puedan diagnosticar un cáncer a temprana, a tempranero. En esta situación nos gustaría que la carrera de enfermería pudiera generar más conocimiento en cuanto al padecimiento oncológico en México. Los retos para terminar con este tipo de padecimientos son muchos y en muchos niveles. Hablábamos antes de esta cápsula sobre cómo poner sobre la misma línea lo que saben los especialistas a lo que sienten los pacientes. ¿Cómo hacerlo, Emma? Pues el punto clave es la educación. La educación en salud. Tenemos que ayudar a la población para que comprendamos que mi salud es mi responsabilidad y que requiero una serie de información para desde muy niños cuidar la salud. Ese creo que sería un punto medular. ¿Cómo hacer esta tarea desde los niños cuando los niños ya padecieron esta enfermedad? Cuando ya padecieron la enfermedad, creo que nos tendríamos que ir un poquito antes, antes de que aparezca. Tendríamos que ir primero a la educación de los padres, la prevención, probablemente en algunas ocasiones puede ser con vacunas. A los adolescentes, la vacuna del hepatitis B para prevenir cáncer de hígado, la vacuna del BPH para la prevención de cáncer cervicouterino, pero que no esto solamente sea todo, porque no es nada más el de prevenir. Uno sí ya tiene la predisposición al cáncer y no tiene esos estilos de vida saludable de los que ya se estaban hablando. No se tiene una alimentación adecuada, una educación en salud, pues no vamos a poder prevenir la enfermedad. Lo que queremos es no llegar a la enfermedad. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos a corto plazo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer ya y qué es lo que podemos empezar a hacer desde cada quien? Bueno, desde cada uno de nosotros, cuidar nuestras alas, mejorar nuestra alimentación, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar. Ahora, desde el punto de vista de la enfermería. La enfermería tiene que empezar a permear el conocimiento oncológico desde el pregrado. Esto es, que los egresados de la licenciatura de enfermería conozcan y sepan más de cómo promover la salud y cómo detectar oportunamente el cáncer. Que sepan, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Entonces, son muchos los factores que la condicionan. Hay algunos factores que son modificables, hay algunos que no lo son. Y los egresados de la licenciatura de enfermería tienen que conocerlo porque son las personas de primer contacto. Otro factor, por supuesto, muy importante es promover la especialización. Sin embargo, no podemos cifrar la tarea en los pocos especialistas que hay cuando podemos permear el conocimiento a todos los enfermeros del país de nivel de pregrado. Yo creo que ese sería un factor muy importante. Trabajar a la mejor, perdón, trabajar a la mejor desde Educación para la Salud con los niños. O sea, ubicar a la enfermera nuevamente en la escuela primaria. Que les hable de salud a los niños, que les hable de salud a los padres. Ubicar a la enfermera nuevamente en la fábrica para que aprendan los trabajadores a protegerse. Que si bien parte de la producción es exponerse a alguna sustancia tóxica, bueno, que tengan la protección adecuada y que se revisen sistemáticamente para que oportunamente se pueda detectar algún problema. Cecilia. Sí, como nos comentaba la licenciada, el factor más importante es llegar a la detección temprana. Esto es desde un primer nivel de atención. Enfermeras y médicos deben de estar capacitados. Tenemos a los especialistas, pero creo que todo el personal de salud que participamos en esto, los pacientes debemos de tener esa capacidad de poder detectar de manera oportuna los casos de cáncer y poderlos canalizar a las instituciones de un segundo o tercer nivel en los que se les puede dar un tratamiento oportuno, un tratamiento y una rehabilitación en el caso de que ya se ha dado el tratamiento. Pero creo que el factor es, como siempre, es la educación. Y todo con el objetivo de reinsertar a todos los pacientes a la vida cotidiana que tenían antes de detectar estos padecimientos. Estamos por terminar este programa y me gustaría que a manera de conclusión me dijeran cómo podemos lograr el equilibrio entre dejar de ver el cáncer como sinónimo de muerte y el otro de el cáncer es lo que le pasa a todos menos a mí. Ok. Bueno, pues yo creo que ese equilibrio se logra a través de información. A través de información certera. Los medios de comunicación son una herramienta fundamental en esta parte, pero eso, de información certera. Que hagan conciencia, que nos permita hacer conciencia de mi responsabilidad y de cómo puedo ir paulatinamente. Los cambios no tienen que ser radicales, pero si voy todos los días sumando algo a este cambio de estilo de vida, si hoy corro cinco metros y mañana diez, ya será una ganancia, ¿no? Con levantarnos todos los días del sillón sería suficiente. Cinco minutos. Exactamente. Exactamente. Cecilia. Sí, también, bueno, que no olvidemos que se les debe informar a los padres, en el caso de los pacientes pediátricos, informar a los padres. Creo que siempre el pilar fundamental va a ser la educación y la información adecuada. Y no bajar las manos, porque siempre hay mucho que hacer, es decir, el panorama, el cáncer es una de las primeras enfermedades de muerte, ya lo decíamos al principio del programa, pero también hay estadísticas positivas, si se detecta en edades tempranas o en estados tempranos, como sucede generalmente en el caso de los niños, se puede curar y entonces, pues, hay mucho que hacer en la vida cotidiana. Modifiquemos nuestros hábitos de vida y hagámoslo desde el momento uno. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciada en enfermería, Emma Ávila García. Muchas gracias por toda esta información y este conocimiento. Gracias por la invitación. Y, pues, también por todas estas experiencias, maestra en enfermería, Cecilia Reyes Juárez. Gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mirador Universitario, en esta serie de enfermería oncológica. Seguiremos hablando a lo largo del programa sobre distintos temas que nos ampliarán el panorama y nos dejarán a nosotros, claro, qué podemos hacer no solo para prevenir, sino para atender y regresar a la vida cotidiana, ya que tenemos muy cerca estos padecimientos oncológicos. Recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación. Haga este programa junto con nosotros. Le esperamos aquí en la próxima emisión de Mirador Universitario. Adiós. 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 Adiós.